Hola, ¿qué tal? Como ya hemos dicho, vamos a ver el problema del zapatero. Este insecto cae en tantos ríos en la península y el problema dice cuánto puede pesar un zapatero, es decir, el peso máximo para que pueda andar sobre el agua mediante tensión superficial. Hay que poner aquí la tensión superficial del agua, que es 0,07 newton por metro, y que la pata del zapatero es como un mango de paraguas, que tiene esta forma de aproximadamente un milímetro de radio. Me he traído un paraguas aquí para ayudarles un poco a visualizar. Digamos que esta es la pata del zapatero, que tiene esta forma, es una forma que le permite tener más longitud para la tensión superficial. Y entonces se apoya, así lo ven, imagínense que la mano es la superficie del agua, ¿vale? Entonces la mano es la superficie del agua y la pata del zapatero se va a apoyar aquí. El agua nunca va a invadir esta zona, sino se va a quedar así, ¿lo ven? Y la va a humrir ligeramente, ¿de acuerdo? Entonces, si mi mano fuera pintura y pintara y yo despecara la pata, la longitud entre lo pintado y lo no pintado es media circunferencia aquí y media circunferencia aquí. ¿Lo ven? Se quedaría pintado, la frontera entre pintado y no pintado sería pi R más pi R, es decir, sería la longitud que va a la fórmula de la tensión superficial sería pi R más pi R. ¿Vale? Pi R más pi R por cada lado. Y sería 2 pi R y entonces la R habría que ponerla en milímetros, 2 pi por 0,001 metros. Esto sería en milímetros y la fuerza debida a la tensión superficial de cada pata, que bien puede ser para hundirse o para despegar el zapatero, será 0,07, que era la gamma, por la longitud, que en este caso es 2 pi, por 0,01. Si eso lo hacen, sale 4,4 por 10 elevado a menos 4 newtons. ¿Qué son? Si pasamos a kilopondios, sería 4,4 por 10 elevado a menos 5 kilopondios, que equivale a 4,4 por 10 elevado a menos 5 kilos de masa. ¿Vale? Podemos borrar por aquí un poco. ¿Vale? Podemos borrar por aquí un poco. La masa que puede soportar cada pata sería 4,4 por 10 elevado a menos 5 kilos. Si paso a gramos, pues que son mil, pues le quito, me caería 4,4 por 10 elevado a menos 2 gramos. Y si paso a miligramos, sería 0,4,4 por 10 elevado a menos 6 kilopondios, que sería 4,4 por 10 elevado a menos 4 entre y menos 6 kilopondios. Si no me equivoco, pues que con pata sería 440 miligramos. Tendría que poner aquí un menos 3. Para poner aquí un menos 3, tendría que que rodar esto a la izquierda, serían, si no me equivoco en nada, 440 miligramos por pata. 440 miligramos, es decir, 0,4 miligramos, no, no porque a ver, esto sería 0,04 gramos, son 44 miligramos, 44 miligramos, perdón, perdón, a ver, que se me va así, pero no calculo bien, 0,044 gramos, vale, en miligramos, sería 44 miligramos, de acuerdo, 44 miligramos, por pata, pero claro, estos animales tienen 6 o 4 patas, o no sé si usan las 4 patas para sostenerse, así que habría que multiplicar por 6 o por 4, esto se lo dejo a ustedes, y saldrían los miligramos, que podría pesar el zapatero, teníamos un experimento muy bonito en el laboratorio, que calculamos la tensión superficial, y luego le echamos un poquito de detergente, y al poner un poquito de detergente, mediamos esto, y caía, entonces, cuando hay algún detergente en un río, estos animales no pueden sostenerse, es decir, basta que en un río de la península, que la gente vaya a aislar algún plato o algo, con un poco de jabón, un poco de jabón que caiga, para que la tensión superficial se hunda en valor, y el animal no pueda soportarse, otra cosa interesante, que me parece el zapatero, fíjense que saca este perímetro de PR más PR, que aunque es pequeño, pues bueno, saca su perímetro en milímetros, pero fíjense que si la pata del zapatero no acabara así, sino que es como una especie de raqueta de nieve en el fondo para aumentar el área, si no acabara en punta, imagínense que la pata acaba así, si esto fuera la pintura y se pintara y volviera a salir, la frontera entre pintado y no pintado sería 2 pi R, donde R sería el grosor de la pata, el grosor de la pata, entonces el grosor de ser una décima, una milésima de milímetros, no tiene nada que ver con este radio, estamos hablando del grosor del radio de la mitad de este diámetro, mientras que ahora estamos usando la mitad de este diámetro para el cálculo, imagínense que en el fondo está bastante optimizado, es como esas raquetas de nieve que sirven para que aumente el área y no nos juntamos en la nieve, bueno pues nada